¿Qué onda? ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que muy bien. En esta ocasión quiero compartirles algo que hice aquí en mi mini estudio. Una pista de la canción que hubiera sido antes de Julián Álvarez, pero como tipo acústica, así con sonidos orquestaditos, bien bonitos. Espero que les guste. Ahí están los ítems en el Reaper 7. La hice para acompañar tocando con sax o guitarra eléctrica, algo que sea de acompañamiento ahí, en vez de la voz, que las notas que da la voz, la de un instrumento, así es de que la voy a tocar con mi teclado, con un sonido de saxofón, tenor real y con guitarra eléctrica, después de la mitad de la canción, a ver si les agrada este tema, lo voy a poner ahí para que lo aprecien bien, ¿vale? Me va. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchos saludos a todos. Ahí en las diferentes plataformas. En YouTube y en Facebook. Que me siguen. Saludos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.